Bueno, queremos invitarlos a una jornada de capacitación sobre juego y planificación en la primera infancia que se va a desarrollar el día sábado 7 de abril en el Ateneo, en la ciudad de Salto. Va a estar dictado por la docente, licenciada en educación y psicóloga Ruth Harf, de la ciudad de Buenos Aires. Es una capacitación que está destinada a todas las personas que trabajamos con primera infancia, maestros, educadores, trabajadores sociales, psicólogos, psicomotricistas, fonaudiólogos, estudiantes de las distintas carreras, tanto de Salto, de Paisandú, de Artigas, de Entre Ríos. Tenemos cupos limitados, que lo limita el propio lugar en donde se va a desarrollar la jornada, que es el Ateneo. Por eso es que les pedimos a todos los interesados que se inscriban en la página web de IPRU, que es la institución que está posibilitando esta capacitación. La página web es www.ipru.edu.uy. Allí van a encontrar la noticia de la capacitación, entran allí y completan un formulario. La jornada tiene un costo de 400 pesos, que eso se abona el mismo día de la jornada, allí en el Ateneo. Por eso les pedimos que estén un poquito antes de las 8 para poder acreditarse y abonar con tranquilidad y que podamos desarrollarlo en el tiempo previsto. Así que bueno, los queremos invitar a todos el sábado 7 a las 8 de la mañana en el Ateneo y recuerden inscribirse en la página web de IPRU. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!